Caja de suministros marcada, asegura el patote ¡Hijo de puta, tío! Un enemigo desciende sobre la zona, con todo cuidado ¡Ah, no te va, tú te va! ¡De moto, de moto! ¡De moto, de moto! ¡Aquí va a atacar, tío! ¡Ah, no te va! ¡Oh, no te va! ¡Ah, no te va, no te va, no te va! ¡Uno, un enemigo encima! ¡Ah! ¿De dónde bajéis, pobres? ¡Qué locura, chaval! ¡Y este pao se va a aclarar! ¡Un blanco aquí! ¿Y este? ¡Ah, tranquilo! ¡Hay que traer al mal! ¡Maldita! ¡Un palco! ¡Dos abatidos ahí, eh!